Señor Budillo, ¿te gustas que el señor Seda no está contra el cante? Sí, me alegro de anunciar que el señor John Seda, quien era uno de los candidatos para alcalde en las primarias, ha decidido que se va a retirar y ha decidido que va a respaldar mi candidatura. Y junto con el director de su campaña, el señor Bernard Butler, han decidido que van a unirse a mi campaña, pedirles a todos en la ciudad que voten a favor de Budillo y trabajar para asegurar de que esa victoria se logre en junio 17. Y John, quiero darte las gracias por unirte a mi campaña. Buenas tardes. Gracias. Señor Budillo, ¿esperas que el mismo ocurra con el señor Maylor? Bueno, todavía quedan dos más que también debían de retirarse. Gracias el señor Norman Maylor y el congresista Jim Shoya, pero desafortunadamente dudo de que lo hagan. Sin embargo, al menos ya que se ha retirado el señor Seda, pues se reduce el número de candidatos. Y lo más importante, claro, es que recuerden todos que el nombre de Germán Budillo aparece en la columna número 1. Acuérdense, Budillo 1, Guggenheim Golden 7 y Guggenheim 15. Así es que en junio 17, 1, 7 y 15. Gracias. Gracias por el comércio. Gracias.